¡Eso! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Proyecto Quistú! ¡Con cariño, que lo sabes! ¡Cómo vaya la gente de Chiquián! ¡Eso! 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 ¡Movitito! 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 ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sigue! 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 Ahí se han de los salidos Ofrecería en Policlónica Guayra Y ahora ¡Pueda ser! ¡Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Vamos! ¡Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Ajá! 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 ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡No te pares, no te pares! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Múbete, múbete, 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 múbete! ¡Y ahora! ¡Ajá! ¡Que me manten, sea el tiruquito que manda! ¡Sigue a mi maricito y seguido! ¡Sá por mí! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Múbete, múbete, múbete! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Así, así, 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 así! ¡El ingeniero Aníbal Bacán! ¡Y todos un pueblo de regidores! ¡Y el agente de Medellín! ¡Oh! ¡KOR zmene! ¡Uno, todo! ¡Y ahora! ¡Cimo! ¡K Heavenly Bey Khadada! ¡Vámonito! ¡Si, va, sa, sa, sa... ¡Si, va, sa, 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 sa ¡Mumidito! ¡Mumidito, Mo vidito! ¡Suscríbete al canal!